...el grupo de Morón, la mañana del sábado fatídico, lo ha saludado a todos, como cualquier día normal. Señoras y señores, aquí está el Gacito, aquí está Morón, que busca tener una alegría esta noche, aquí en su cancha, en Francisco Urbano. Está todo bien el campo de juego, ¿no? No lo vi bien. No, me pregunta a mí, le pregunto a ustedes, le pregunto a mí, en las generales, a mí también estuvimos en la cancha. Me da la sensación que está bastante ajetreado. Eso tiene que ver con la falta de lluvia, ¿no? Sí, está un poco desparejo, les cuento porque llegó Fabián Nardosa al banco, lo aplaudió toda la platea, se lo ve visiblemente emocionado al flamante entrenador de Morón. Bien, me decías entonces con el campo de juego, le faltaba un poco de agua. Sí, está ajetreado, le falta agua, mirá cómo va la pelota, mirá. Yo lo pateo como ellos, pero pateé bastante bien igual. Pero pateé una, pero ya hay pulgar arriba, ¿eh? Bueno, señores, vamos a ver Morón en esta primera parte. El envío largo buscando la posición de... Coronel, lo mismo. Coronel, cambiaron de... Uno defiende otro ataca. Exactamente, la metió para García, va García. Bertelame, enganchó, lo tiene, justo se la robaron, la tiene el coronel, jugó por adentro. Bertelame, rebote y afuera. Tuvo el primero Morón, señores, se salva Alvarado. Que juega mejor, está eléctrico Morón, muy participativo Bertelame. Tiene que participar Orozco. Aquí el toque de Santi Coronel, Orozco de primera. Y el remate de Bertelame, mucho mejor el gas en el arranque. Por momentos, por momentos de ratito. Bien jugado, se viene Bertelame. Sí, 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 sí. ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 Señoras y señores, a los 35 minutos, abre el juego el gallito. Se pone 1-0 con este gol. 1-0 frente a Alvarado. Está ganando el equipo de las dos, señores. Bertelame. Buen pase filtrado para Bertelame, que es de los más participativos. Una siesta de la saga. Para mí se duerme Ortiz. Lo habilita al número 8. Le pica a Adin, a Adin nos llega Bertelame, Coronel. Enganchó, Coronel, Coronel. Para Adin, va a ser un golazo. ¡Define! ¡Adin! ¡Pero cómo puede ser! ¡Define a ser un golazo! ¿Vos viste cómo definió? Como vos, Barreto, más o menos. No, era gol. Era gol, yo. Era gol porque al otro palo. Pasó bárbaro, Adin. La está rompiendo Coronel, ¿eh? Santi Coronel a puro enganche. Es un derecho con pinta de zurdo. Le rebotó él mismo la pelota. Mirá. La mano, mirá. Batí. Y atención, Ramos. Si la hacen bien, está el segundo. Si la hacen bien, está el segundo. Este García, si la hacen bien, está el segundo. Este García. ¡García! Lungarzo evita el segundo. Hay tiros de esquina para el garzo. Los de mitad de cancha para adelante juegan todos bien en Morón. Son todos chuequitos. Todos chuequitos que la llevan bien al pie. Parece que la cancha fue un bizar y no lo es. Qué lindo zurdazo metió bien Lungarzo. García, Lungarzo con... Ahora sí. Segundo tiempo en marcha en el Francisco Urbano. Está ganando Morón. Gol de Bertelame. Por 1 a 0 a los 35 minutos de... Azara, el envío largo de Azara. Arriba para buscar la pelota. Llegaba Ramos. No puede. La tiene García. Va García con Orozco. Sí, Orozco. Otra vez. Lungarzo, señores, salvando a Alvarado del fútbol argentino. Contola la pelota. Otra vez Badalá. Se mete Badalá. No lo puede detener. Sigue Badalá. Badalá. La hizo bien Badalá. Atención. Dace la Olivera. Centro para... Así esto. Termina en gol. Sosa quiere. Adin quiere. Centro para Sosa. Bueno, terminó mal. Es que el otro. 32. Pero el caño, mirá, un atrevido, ¿no? Con Fernández la perdió. Olivera. Olivera para la Mardo. Viene Gularte. Está Lacunza a las manos de Josué Ayala. No le llegaron mucho, pero respondió bien. Viene Gularte. La va sacando en la foto, coronel. Le queda Albert. ¡Gol! ¡Gol! Alvarado, señores. A los 47 minutos. Empata el partido. El tiempo de descuento, el tiempo adicionado, reglamentario. No lo quieren soltar, ¿eh? No lo quieren soltar a Albertengo. ¡A Alvarado, uno! ¡A Alvarado, uno! Impensado. Impensado. Piden falta. Para mí es una carga lícita. Le queda Albertengo y le rompe el arco. A ver en esta repe. Ya está terminada la jugada que piden, que es falta de Gularte. Derechazo fulminante. Derechazo fulminante. Final del encuentro. ¡Golón, uno! ¡Alvarado, uno! Bueno, qué punto se lleva Alvarado en Mar del Plata. Nadie lo pensaba. Llegó poco, atacó poco. Tuvo la pelota en el segundo tiempo. Y este...